Sigamos hablando de diferentes disciplinas deportivas y ahora la gimnasia porque Ferley Vargas ya se encuentra en la ciudad de Cali donde va a disputar un sudamericano el resto del equipo huilense viajará este fin de semana para competir pero recordemos que Ferley venía de una lesión y así ha podido recuperando y ahora va a competir en salto al caballo donde espera traer una medalla de oro para el departamento Hola, mi nombre es Ferley Ferley Vargas Lemos, me encuentro en la ciudad de Cali en un campeonato sudamericano de gimnasia En el día de hoy me sentí bien calentando, pues a pesar de que yo he tenido una lesión me sentí bien hoy en el calentamiento, haciendo mis rutinas obligatorias En el mes de febrero tuve una lesión en el cúbito de la mano derecha y pues a esa lesión estuve fuera de los entrenos y de los campeonatos y ahora me encuentro terminando mi recuperación y me encuentro en la ciudad de Cali pues la expectativa mía para este campeonato es competir bien, concentrarme y pues la meta es que traer una medalla de oro en la cúbito, la modalidad de salto